¡Hola a todos! Yo soy el Dr. Wilson López y esto es Medicina Culinaria. Quiero empezar este video agradeciéndoles por todos sus comentarios y participación en redes sociales y por seguirme motivando a hacer este tipo de videos para ustedes. Me parece que son muy educativos y que logro llegar a ustedes de una manera bastante sencilla y con recetas saludables que los van a ayudar en el día a día a prevenir diferentes tipos de enfermedades. Es por eso que el día de hoy y gracias a que han estado preguntando les voy a enseñar a preparar un milkshake que no lleva leche. Como recordarán la semana pasada aprendimos a hacer una leche vegetal que era la leche vegetal de coco. Pues este tipo de leche es muy buena para hacer los milkshakes. Los milkshakes se caracterizan por llevar leche y algún tipo de fruta. En este caso vamos a hacer un milkshake sin leche de fresa. La fresa realmente es un falso fruto. La fresa es un talamo que es la unión entre la parte orgánica femenina y masculina de la planta del fresal. La parte de la fresa que realmente tiene las semillas está dentro de estas pepitas que encontramos. En su interior es que realmente se encuentra la semilla de donde van a nacer nuevas fresas. Es muy nutritiva ¿Por qué? Porque es muy baja en calorías. Realmente por cada 100 gramos de fresa que podamos consumir lo que obtenemos son solo 30 kilocalorías que es muy bajo. Es una de las frutas con más bajas calorías realmente en el mundo. Tiene gran cantidad de minerales y nutrientes y es baja en lo que son proteínas, grasas y sodio. Lo que lo hace muy útil para prevenir patologías de las arterias, de las venas y del sistema cardiovascular. Su color rojo es debido a un componente que se llama licopeno y además contiene ciertos componentes como las antocianinas que le dan un poderoso efecto antioxidante. Realmente la fresa es una de las frutas más antioxidantes que existe. Al consumir algún tipo de fresa ya sea a través de un jugo, un licuado, un batido o consumiéndolas tal cual como las compramos, vamos a disminuir la síntesis de colesterol en el hígado. Por lo tanto normalizamos nuestros niveles de colesterol en sangre. Se puede utilizar para muchos tipos de enfermedades. Por ejemplo, ¿para qué nosotros los médicos de medicina complementaria indicamos el consumo de fresas? Lo indicamos para pacientes que sufren de aterosclerosis que es la patología en la que las arterias comienzan a esclerosarse porque están perdiendo su flexibilidad y eso genera que aumente la presión arterial. Entonces, con el consumir nosotros fresa, prevenimos la presión de aterosclerosis y de paso, disminuimos la posibilidad de sufrir presión arterial. Podemos utilizar las fresas para evitar la hiperuricemia que es el aumento de la concentración de ácido úrico en la sangre. De esta manera podemos controlar enfermedades como la gota y como la artritis úrica. La fresa además tiene mucha fibra, como toda planta o como todo fruto o como todo componente del reino vegetal. Esta fibra nos va a ayudar a prevenir estreñimiento. Entonces, luego de haber hablado de las grandes bondades de la fresa, vamos a empezar a preparar el milkshake, que es muy sencillo. La semana pasada teníamos ya la preparación de la leche de coco. Si recuerdan, era muy sencillo. Teníamos que licuar el agua del coco, un poco más de agua de mesa con el coco rallado y obteníamos leche vegetal de coco. En este caso, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Tenemos la leche de coco, tenemos las fresas, una taza es lo que necesitamos y vamos a agarrar nuestro licuador. Recuerden que siempre les hablo del lavado de manos, es sumamente importante para evitar infecciones. Previamente al video yo ya me he lavado las manos con el objetivo de poder ahorrar tiempo. Entonces, vertemos las fresas en nuestra licuadora, añadimos la leche de coco que habíamos preparado con anterioridad. Como dato curioso, les debo recordar que la leche de coco puede estar aquí en Piura donde hace mucho calor, hasta dos días máximo en la refrigeradora. Ese es el tiempo que deben tenerla para consumir. Una vez que tenemos todo mezclado, lo ponemos en la licuadora y procedemos a licuar. Y así de sencillo, tenemos un milkshake de fresa sin leche. Super nutritivo y una gran alternativa nutricional a las personas que sufren de intolerancia a la lactosa o de alergia a la proteína de la vaca. Y aquí está nuestro milkshake de fresa. Espero que les haya gustado, que lo sigan preparando, que me cuenten cómo les va y nos vemos la próxima semana. Buenas. Buenas. Buenas.